Canal Puebla.com Estamos en Horóscopos con Claudia Contreras Capricornio, para ti Tienes, ahora si que en tu mente Ven, ahora si que te jala La ley de la atracción, porque pronto Te hablan, están diciendo, no, no me van A hablar de ese trabajito, esta Mujer ya ni me pela, o este hombre No, te van a marcar, yo sé lo que te digo Recibirás una lana, un Aumento, o una noticia Maravillosa, algo que ni te esperabas Del pasado al presente Regresa Capricornio, y es en cuestión Financieras y amorosas, así es que Aprovechalo Capricornio Elige lo que quieres ver Canal Puebla